Mientras a Messi le está costando el inicio en París, Cristiano Ronaldo vive una segunda juventud en el United. Un saludo a todos, yo soy Fanodric, esto es el noticiero semanal Noticiero Fanodric, donde hablaremos de los principales eventos que han ocurrido en el fútbol europeo, y también en una segunda parte para comentar el desempeño de los peruanos en el exterior, han tenido participación en la Liga MX, en la MLS y también en el fútbol argentino. Pero sin lugar a dudas, más que un partido de fútbol, lo que se llevó la atención de todos en este fin de semana fue la reacción de Messi tras ser cambiado por Pochettino. La cara que puso el genio argentino dio noticia a nivel mundial, y en un segundo plano quedó el hecho de que París remontó el partido al último minuto. Por otra parte, Cristiano Ronaldo sigue haciendo goles sin descanso en el United e ilusiona a toda la hinchada de los Red Devils. Y en España, que ha perdido algo de protagonismo en el fútbol mundial, el Real Madrid empieza a ver brillo en su joya brasileña. Y alguno de los engredidos de Ricardo Gareca se despachó también con goles en este fin de semana. Todo eso y más en el video de hoy. Pero antes de comenzar, no te olvides de seguirme en mis redes sociales porque en mi cuenta de Twitter e Instagram ya estaré anunciando los pasos para poder participar del sorteo de las camisetas del Manchester United y también de Alianza Lima. El ganador se dará a conocer el día viernes 1 de octubre en mi segundo canal que es Akafanodrik, donde estaré realizando el sorteo en una transmisión en vivo. Te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho. En este canal hay contenido variado y en el otro canal Akafanodrik también. Ya sin mucho más que decir, comencemos con el video. En el fútbol hay personalidades que son tan grandes que a veces terminan siendo más protagónicos que el partido mismo. Y este es el caso de Messi con el Paris Saint Germain. El equipo qatarí, bueno, francés, ha juntado a tantas estrellas que ya no solo se le exige que gane, sino que también están todos a la expectativa de que deje mucho show, mucho espectáculo y que gane por amplia diferencia a sus rivales. Cosa que no ha pasado ni tampoco le está saliendo bien. Su debut en la Champions League dejó mucho que desear. Cuando todos esperaban que golea al Brujas, el equipo con el tridente más temido del mundo no pudo ganar el partido. Y muy por el contrario estuvo cerca de perderlo ante el sorprendente Brujas de Bélgica. A Messi le está costando un poco adaptarse a sus compañeros, porque tanto Neymar como Mbappé buscan tener el protagonismo que antes él acaparaba solo en Barcelona. Y si bien el argentino es el nuevo engreído del jeque qatarí, parece ser que en Francia no va a gozar con los mismos privilegios en Barcelona. Porque vamos a ser sinceros, en Barcelona nadie se habría atrevido a cambiarlo. Y esta vez Pochettino entendió que el partido necesitaba que saque a Lionel. Y se atrevió a hacerlo. La llegada de Messi a París generó mucho revuelo mediático. Y también que muchos ojos se pongan a ver al Paris Saint Germain. Seamos sinceros, ¿cuántos sintonizaban un partido en la liga francesa del París? Pues casi nadie. Se entendía por decreto de que ese equipo tenía que ganar siempre con el equipazo que tenía y por la amplia diferencia que sacaba ante los otros equipos de la liga. Sin embargo, el hecho de ver a todas las estrellas juntas hace de que muchos empiecen a sintonizar la liga francesa. Y para este partido contra el Olympique de Lyon, Pochettino no se guardó nada. Y como buen argentino puso toda la carne en el asador. Salió a la cancha con Neymar, Mbappé, Messi y el fideo Ángel Di María. Un ataque que parece de PlayStation. El Olympique de Lyon lo sorprendería con un gol de Lucas Paquetá. El brasileño adelantó a los leones en el marcador ante la sorpresa de todos. Y a los 54 minutos de partido, los cataríes que parecen franceses sentían que hacían un papelón. Por suerte para ellos, a los 66 minutos, un penal de Neymar empataría el partido. Pero como te digo, todo el encuentro pasó a un segundo plano cuando a los 76, Pochettino decide meter a Hakimi y sacar a Messi. Todas las cámaras del mundo enfocaron la cara de disconformidad del argentino. Que no podía creer que Pochettino se había atrevido a sacarlo. Alguna vez Pep Guardiola dijo que el futbolista al que menos le gusta salir en el mundo es a Messi. El 30 salió muy molesto del campo. Se ve que le hace una cara de disconformidad a Pochettino que dice mucho. Paredes, sentado a su lado, no podía entender lo que había pasado. Y Rafinha, su excompañero del Barcelona, miraba hasta con miedo la reacción del argentino. Sin embargo, el cambio le resultó a Pochettino que terminó ganando el encuentro al último minuto con un gol de Icardi tras una asistencia de Mbappé. Icardi entró al minuto 82 por Di María. Y si bien el París gana el partido, esto parece importar muy poco. La noticia es que Messi se molestó. Otros incluso dicen que Pochettino podría tener los días contados después de haber hecho enfadar a Messi. Y es que claro, después de todo el revuelo mediático que se hizo con su fichaje y de toda la publicidad que el París se ha encargado de hacer alrededor de esta contratación, que lo cambien a los 70 minutos y que el equipo termine ganando el partido sin él, pues es algo incómodo, no lo deja muy bien parado. Y el enojo de Messi no se podía disimular. Está claro que el argentino tendrá que empezar a adaptarse porque ya no está en Barcelona y aquí el técnico sí se atreve a cambiarlo. Como te dije al inicio, hay figuras que son tan mediáticas que terminan imponiéndose incluso al resultado del partido. Y es el caso de Messi. Y otra de las noticias de este fin de semana fue el contraste entre la cara de Messi y la cara de felicidad de Cristiano Ronaldo tras anotar otro gol más en el United. Cuatro goles en tres partidos, el comandante no descansa, tiene la pólvora lista para salir a liquidar partido a partido. Tomó la mejor decisión en mucho tiempo en volver a la Premier League para volver a brillar. En la Liga Italiana había quedado un poco relegado, principalmente porque jugaba en la Juventus, un equipo acostumbrado a campeonar siempre, y que lo contrató para buscar la Champions, cosa que finalmente no lograría. El rendimiento como goleador de Cristiano en la Juventus fue bueno, contrario a lo que muchos podrían creer. Pero volver al United le ha devuelto un protagonismo de cada fin de semana, cosa que había perdido en el último tiempo. La llegada de Cristiano Ronaldo ha logrado algo que parecía imposible, darle aún más protagonismo a la Premier League. Y esta vez en el partido contra el West Ham United empezarían perdiendo 1-0 a los 30 minutos. Pero ahí apareció el comandante otra vez tras una pelota de Bruno Fernández. Tras una pelota pasada Cristiano remató, tapó Fabianski pero el rebote le quedó a Merced para que marque su cuarto gol en tres partidos. Empató el encuentro y en el segundo tiempo Manchester United ganaría con un gol de Jesse Lingard, que en la semana fue duramente criticado porque lo responsabilizaron de la derrota en Champions contra el Young Boys. Sin embargo, esta vez a Jesse Lingard le tocó sonreír y marcar el gol del triunfo a los 89 minutos. El partido estuvo de infarto, porque si bien toda linchada del United enloqueció a los 89 minutos y parecía el partido cerrado, a los 95, Nobel, jugador del West Ham United, fallaría un penal. En el último minuto el West Ham tuvo la oportunidad de llevarse un punto, pero lamentablemente no pudo ser y Cristiano Ronaldo vuelve a sumar de a tres. Y en este momento el Manchester United de Cristiano Ronaldo está tercero en la tabla de posiciones, igualado con el primer y segundo lugar que es el Liverpool y Chelsea, está tercero por diferencia de goles, todos con 13 puntos. Mención aparte para el sorprendente Brighton, que tras cinco fechas tiene 12 puntos y está en el cuarto lugar. De momento este equipo está dando la sorpresa en las primeras fechas de la Premier League, porque siendo sinceros nadie tenía al modesto Brighton ganando cuatro partidos de cinco fechas. Arrancaron ganando al Burnley, luego al Watford, también les tocó caer contra el Everton, vencieron al Brentford y también al Leicester City en el último fin de semana por 2-1. El equipo de la gaviota quiere ser la revelación en esta temporada en el Reino Unido. Y si bien Cristiano Ronaldo se ha llevado todos los flashes, hay que mencionar también la virtud de este equipo, que veamos cómo le sigue yendo en la temporada, ojalá que no se desinflen. También hay que comentar que el campeón de Europa, el Chelsea, goleó cómodamente y 3-0 al Tottenham. El equipo de los Blues sigue imparable y con la incorporación de Lukaku parece que no hay quien los detenga. Están punteros en la Premier League y golearon con goles de Thiago Silva en Golo Kanté y de Antonio Rudiger. Nada pudieron hacer los Spurs para evitar esa rochosa caída. Y por otra parte, el Liverpool que también está puntero, goleó tranquilamente al Crystal Palace por 3-0 con goles de Mané, Salah y Keita, como para no perder la costumbre. Y si bien ahora la Premier League ha eclipsado por completo a otras ligas de Europa, principalmente a la española que antes lograba llevarse los flashes, partido a partido cuando jugaba el Barcelona de Messi y el Real Madrid de Cristiano, la ex llamada Liga de las Estrellas ha cobrado un poquito de protagonismo porque hay una joya brasileña que está empezando a brillar esta temporada. Y si bien en el último tiempo lo apodaban ficticios, porque la definición del brasileño era bastante cuestionada, por no decir que era muy mala, esta temporada parece decidido a ser el protagonista de la Casa Blanca. Y ha marcado 5 goles en los primeros 5 partidos del Real Madrid que está puntero en España con 13 puntos. Y ya van 2 fechas consecutivas en las que es importante para el triunfo del Madrid. Marcó en el debut ante el Alavés, se mandó con un doblete ante el Levante, volvió a marcar contra el Celta de Vigo donde celebró con toda la hinchada blanca que pasó más de un susto para ganarle al equipo de Renato Tapia, que se adelantó en el marcador. Sin embargo, aquella vez Vinicius logró marcar el 3-2 a los 54 minutos para remontar el partido. Pero su mejor participación ha sido en el último encuentro contra Valencia, porque el Real Madrid estaba perdiendo 1-0 en Mestalla desde los 66 minutos. Y cuando todo hacía indicar de que perderían su primer partido en la Liga Española, apareció Vinicius a los 86 minutos tras un pase de Benzema y marcaría el empate del partido. Pero Vini no se quedaría conforme con eso y a los 88 le devolvería el favor a su compañero, porque en el fútbol y en la vida hay que saber ser solidarios y sobre todo agradecidos. Vinicius le devuelve el favor a los 88 minutos a Karim Benzema para que marque el 2-1 y se firma la remontada del Madrid, que lo ganó en los minutos finales y dejó al Valencia con nada en las manos. Los murciélagos sentían de que se podrían llevar un resultado de 3 puntos y finalmente se quedaron sin nada. El Madrid termina ganando el encuentro y sigue puntero en la Liga Española. Mención aparte para el Valencia que a pesar de eso sigue encontrándose en el tercer lugar con 10 puntos, pero ya no cuentan con el peruano Burlamaki en lista. Una pena porque lo habían considerado en toda la pretemporada, pero parece que ya no lo están tomando en consideración. Y ya que estamos hablando de peruanos, pasemos a hablar de los peruanos en el exterior que han tenido minutos en este fin de semana. Y vamos a empezar por México, donde está Pedro Aquino esperando el perdón de Ricardo Gareca. Para nadie es un secreto de que Pedrito es uno de los mejores volantes defensivos que tiene la Liga MX, sin embargo no pudo evitar la derrota de su equipo. El día sábado el América cayó de visitante 3-1 ante Toluca y Pedro Aquino fue cambiado a los 70 minutos. El América empezó a perder a los 2 minutos, logró empatarlo a los 6, pero nada pudo hacer ante la respuesta de Toluca que de locales metieron el gol a los 39 y también a los 61. Y a pesar de la derrota, la cabeza de Pedro Aquino está, Gareca lo llamará o simplemente lo dejará en el olvido. Y otro de los peruanos que tuvo participación en la Liga MX el sábado fue Santiago Ormeño, que ingresó al segundo tiempo para jugar contra Juárez, lamentablemente su equipo perdió 1-0 y no pudo hacer nada para evitar la derrota de local. Y el día domingo, Yoshimar Yotun con el Cruz Azul ganó 2-0, Yoshimar tuvo 15 minutos de partido y estuvo presente en la victoria del cuadro cementero ante el Querétaro de México. Después de meterse en una polémica por Instagram en medio de la semana, Yotun tuvo tiempo para todo. Y pasando a hablar de la MLS, al equipo del Oreja Flores y de Jordi Reina le tocó perder contra el Atlanta United. Esta vez no tendría minutos Jordi Reina y el Oreja Flores ingresaría a los 60 minutos. Marcaría un golazo muy clásico de Flores disparando de zurda de fuera del área, que nos hizo recordar sus mejores épocas a los 94 minutos, cuando ya nada tenía que hacer su equipo en el partido, sirvió únicamente para descontar 3-2. Y al que sí le fue bien es a Marquitos López, que estuvo presente en la victoria de su equipo, el San José Airquakes. El Austin FC estaba de local y adelantó 1-0 con gol de Sebastián Druzzi, el exjugador de River Play. Sin embargo, Marquitos López empataría los 17 minutos con un buen gol de cabeza, demostrando que también tiene juego aéreo. Y tras un córner la colocó en la esquina derecha del arquero, que nada tuvo que hacer y tuvo que recogerla del fondo. Finalmente, el San José de Marquitos López ganaría 4-3 con un importante aporte del peruano para el triunfo. Y si de victoria se trata, vamos a dar el salto desde Estados Unidos a Argentina para comentar el triunfo de Boca Juniors. Boca, yo te amo. Contra el Atlético Tucumán. Los tucumanos recibían a Boca, que supo ganar el partido 2-1 con goles de Licha López y también de Montes. El peruano Luis Advíncula jugó los 90 minutos de partido, Carlos Zambrano se quedó mirando todo el partido en el banco y también se quedó pensando, ¿Gareca me convocará o no? Bueno, de momento Sebastián Bataglia y Ricardo Gareca tienen algo en común. No hacen jugar a Zambrano. Pero la noticia no sería tanto el triunfo de Boca, sino que Luis Advíncula fue víctima de insultos xenófobos y dicen que también racistas de parte del público tucumano. Cosa que siempre será deplorable y es una actitud que ya debería ser desterrada del fútbol. Y bueno, eso ha sido toda la información del fin de semana, que ha tenido momentos bastante pintorescos como la reacción de Messi, también el buen momento que vive Cristiano Ronaldo Vinicius Jr., el sorprendente Brighton que de momento está ahí peleando arriba en la Premier League. Vamos a ver cuánto dura. Y ya sin mucho más que decir me despido, no sin antes invitarte a que te suscribas si aún no lo has hecho. Activa la campanita que en este canal hay contenido variado y aquí hay otros videos que te pueden gustar. No te olvides también que se viene el sorteo y ya está, me despido y nos vemos en un próximo video.